Hey, you. Yeah, you. ¿Quieres revivir los People's Choice Awards? I got you covered. Yo soy Nastasha Oliver y estos son los must-know moments de los People's Choice Awards 2020. Let's go. First of all, the basics. That's right. Porque los People's Choice Awards, si no sabían, son uno de los pocos shows del mundo del entretenimiento en donde los ganadores son elegidos única y exclusivamente por ustedes, los fanáticos. Just like the Latin billboards. Now let's get down to business. Demi Lovato. La host de la noche, obviamente, she killed the carpet y no fue la única. I don't know si ustedes vieron lo que se puso Sophia Carson, but... Y la alfombra es simplemente el warm-up. And warm-up, it did, porque los People's Choice Awards fueron Trending Topic and Twitter al segundo que empezaron. I know, I was tweeting. Pero volvamos a la pantalla porque queremos saber quién cantó, quién bailó y, obviamente, quién ganó. Right? Okay. La primer canción de la noche fue un regalo para todas las believers out there. Yes, Claudia, I'm talking to you. Justin Bieber cantó su hit Lonely junto a Benny Blanco en lo que aparentaba ser una calle abandonada, pero de un momento a otro, boom, se abrieron las puertas y estaba ahí mismo en los People's Choice Awards cantando Holy. Justin took everybody to la iglesia. Pero antes de las canciones de Justin, ¿saben quién se ganó el premio de Comedy TV Star del 2020? The one, the only, Sophia Vergara. Sí, reina, yes, queen Sophia. Sophia fue una de las pocas artistas de la noche to wear her mask on stage y también dio un super heartfelt speech. Ahora, ya saben que en Latinx Now amamos a la tía Sophia, pero hubo muchos latinos brillando en ese escenario. That's right, porque Mario Lopez anunció con Elizabeth Berkley Lauren el premio de Nighttime Talk Show y la cantante, bailarina, entrepreneur, businesswoman, mom, and just point blank, Miss Jack of All Trades, Jennifer Lopez, recibió el premio People's Icon Award. Bueno, además, una vez en el escenario, la estrella From the Bronx fue sorprendida con saludos de muchísimas personas, entre ellas de Cole Kidman y sus hijos Max y Emmy. Actually, Emmy y Max se quedaron ahí en la pantalla admirando a su mamá, like all of us. Obviamente, la super estrella le agradeció con lágrimas en los ojos a todos sus fanáticos. Les recordó la importancia de luchar por sus sueños y hasta mandó un saludo especial y en español a todos los latinos diciendo, la vida es un tango y hay que seguir bailando. Man, oh man, what a role model. I love you, J-Lo. Por supuesto, hubo muchísimos más highlights de la noche, como Lin-Manuel Miranda ganando el premio de Drama Movie Star, la pancita de embarazada de Mandy Moore, los varios looks y vestidos de Demi Leparo, Tyler Perry recibiendo el People's Champion Award, Tracy Ellis Ross, el Fashion Icon Award, una super performance de las hermanas Chloe and Hailey y demasiadas cosas más. Pero, if I name todos los wow moments de la noche, we would never end. So, si quieren ver más, just go to eat. Bueno, yo me despido por hoy y les recuerdo que I'm Nastasha Bolívar, just in case you forgot, y este es el Breakdown de Latinx Now. Ciao for now. Y ustedes ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance, everyone's normal. Y quieren estar super enterados, de todos ellos y más, ya saben, suscríbanse, that's it, subscribe, go now, por favor. Bye.